¿Cómo están cabros? Bienvenidos a otro video de EDD Como siempre soy Pollo Hoy día tenemos un video distinto preparado para ustedes Como pueden ver, estoy haciéndome un video selfie Lo que es muy raro en este canal La idea es que sea un video más íntimo Un clima un poco más relajado Voy a hablarles de algunos proyectos en los que estoy Y que me tienen bien apasionado Bueno, la idea del video de hoy Es que... Simón Chin, ¿qué guay estáis haciendo acá hermano? Hola ¿Guay qué estáis haciendo? ¿Tú no sabrías el video de hoy día? Tú sabés que los Swick Again Es como un estilo de vida Donde uno va juntando frutas Y tú juntáis dos frutas Y las dos naranjas se convierten ¿Qué estás hablando hermano? Ahí las dos naranjas, esas son naranjas Si las dos naranjas las juntáis Todos se vuelven una manzana Entonces la manzana después la juntáis con otra manzana Simón Chin, tranquilo Pásame las frutas Todo va a estar bien ¿Tú caché que ese montaje que sale ahí? 3000 puntos lo hizo mi pareja Y no lo ha podido superar en meses Estoy muy dolido Si Mochín toma agua Vamos a calmarnos ya Parece que el video de hoy día No va a ser lo que teníamos pensado Va a ser de... Swick Again El horrible Swick Again Swick again es un juego de puzles muy clásico Que probablemente le recuerde un poquito, no mucho A Tetris También podría ser como Puyo Puyo Que son todos los juegos en que tienes que combinar piezas Para eliminarlas finalmente Aunque todos sabemos que todo el mundo en realidad está pensando en Candy Crush Que es el único que realmente la gente conoce El sistema de puzle o el sistema de lógica que es simple Es que tú mezclas dos objetos y esos objetos se convierten en otro objeto Que es de un tier más alto Si mezclas dos cerezas se convierte en una frutilla Si ya tienes dos frutillas y las dos frutillas las mezclas se convierten en una uva Si tienes dos uvas y las mezclas se convierten en una naranja Si tienes dos naranjas y las mezclas se convierten en una manzana Y la meta de todo eso es convertirlo finalmente en una sandía Que por cierto, Swicka significa sandía de jabones What the hell La meta del juego es completar el círculo de evolución que acá tenemos como ejemplo Y es conseguir esta sandía que sale acá en el fondo Para eso a ti te van dando frutitas Por ejemplo en este momento a mí me dieron una cereza La voto, me dieron otra cereza Si la lanzo obtenemos que la fruta de tier 1 que es una cereza se convierte en una frutilla Y la meta como ya les dije es conseguir la sandía Pero no solo una sandía Porque la meta es que aparte que te quepa una sandía acá Es que te quepan dos Y cuando consigues dos sandías desaparece Y empiezas de cero manteniendo claramente tu puntaje Porque este es un juego de obtener puntaje Lo único que importa en la vida son los puntajes A ver, ¿y voy a mover más frutas? No hay más frutas, se acaban todas las frutas Muestra las frutas Por ejemplo, una cereza, tenemos la naranja Y la naranja si se mezcla con naranja se vuelve manzana Y que la frutilla con frutilla se vuelve uva Y que la uva con esa no se mezcla Pero acá podemos tirar la cereza Y acá podemos tirar la naranja Y todas las cosas se empiezan a mezclar O sea, las cosas de un tier superior no se mezclan con todo el tier inferior El plan siempre del juego es Obtener que las frutas del tier más bajo Se vayan convirtiendo en tier más alto Para que finalmente todo se vaya mezclando Porque importante, de las frutas del círculo de evolución A ti te pueden dar hasta una naranja No te pueden dar nada más alto O sea, te pueden dar frutas solo del tier 1 Al tier 5 Y tú con esas 5 frutas tienes que obtener tus sandías E ir dando vuelta el ciclo Pero bueno, basta de tanto juego Porque acá no vinimos a jugar Acá vinimos a contarles una historia Y esta es la historia de Suica Game De donde chucha salió Suica Game Cuéntenos, ¿de dónde salió este maravilloso juego Que tomó al internet por sorpresa? Completamente desprevenido, pollito Completamente Suica Game es un juego que fue desarrollado Por la empresa Aladdin X Que es un clon de un juego de navegador chino Que no me acuerdo ahora mismo el nombre Y vamos a usar el Torpedo Chicos, el Torpedo Que se llama Synthetic Big Watermelon Claramente al ser un juego de navegador No funcionó muy bien Porque los jóvenes de la hora Ya hoy en día generan plata Algunos generan plata La empresa Aladdin X tomó la idea Hizo el juego mucho más bonito Con frutitas Frutitas kawaii Muy japonés Y lanzó su juego Para su propio dispositivo propio Propio dispositivo propio ¿Cuál es el propio dispositivo propio de Aladdin X? El propio dispositivo propio de Aladdin X Es un proyector ¿Un proyector? Proyector inteligente Lo cual me llorará mucho por sorpresa Porque lanzaron un videojuego Para el dispositivo este Proyector Y lanzaron Suica Game Que es el juego de las frutitas No tengo idea de cómo se jugará Si con un control Si con el celular Porque no hay mucha información en la red Acerca de eso Fue un juego que le fue tan bien Considerando que era un proyector Y que claramente la gente No iba a comprar solo el juego Por un proyector Que decidieron lanzarlo En la Nintendo Switch japonesa En el año 2021 Que pasó en cierta forma Sin pena ni gloria Hasta que fue agarrado Por un youtuber japonés Que empezó a estremear el juego Muy famoso Y el juego explotó Empezaron a tomar los VTubers Muchos VTubers famosos de Japón Porque claramente Todos los VTubers más famosos Están en Japón Oye pero fue de rata La VTuber con más suscriptoras del mundo Que es Gaubura Gringa Esto es una agencia japonesa Pero ella es gringa Ya pero Fueron consumidos Por el dinero japonés Ya eso es cierto Pasó eso Después el juego llegó De alguna forma a Occidente Llegando a los streamers Más famosos de Estados Unidos Y después A la gente hispana Siendo jugado por el Rubius Siendo jugado por el Choca Siendo jugado por iBite Llegó a vender en Occidente Más de 4 millones de unidades Que en las últimas semanas Llegó a superar las ventas De el Mario RPG Que estaba en la misma semana Recién lanzado También del Mario Wonder Que llevaba 3 o 4 semanas Lanzada en el mercado Suica Games superó A Mario Wonder En la store japonesa Una weá Que Nintendo Perdiendo en Japón Es imposible Y una sorpresa Porque ese juego No ha salido Ni en Steam No ha salido En ninguna otra plataforma Y ya empezaron a salir clones Y hay juegos que son como Suica Games Pero que ponen bloque Entonces Acá tenemos Suica Games Con la pantalla inicial Que como pueden ver No tiene muchas opciones Es bastante triste Uno de los mayores defectos Que tiene este juego Es que no tiene Absolutamente Ninguna configuración ¿Pero qué opciones Podría tener? ¿Crees tú? Opciones Que por lo menos Es activar la música Y decir que no quiero Escuchar la música Al juego Mil opciones Ajustar la música Cambiarle la música Me acumbió Entonces Tenemos opciones Empezar a jugar El récord de puntajes Que puede ser El récord de puntajes Diarios Tuyos El récord de puntajes Online Del mes Y total Por ejemplo El mayor puntaje Que hemos sacado Nosotros con mi pareja Son 3139 puntos Y yo sacado 2999 Eso es muy triste Porque no llegaron 3.000 puntos Por un punto Por un punto Y así es como La relación está Al borde de explotar Y también tenemos El cómo jugar Que es un tutorial Absolutamente sencillo En el que te dicen Que de izquierda a derecha Puedes mover El lanzador de frutas Que es una nubecita Muy kawaii Y que es donde vas a tirarlo Al apretar el botón A La fruta Cae del escenario Y como puedes ver Te explica la mecánica Que es que se juntan Dos frutas Las dos naranjas Se convierten en manzanas Y que básicamente En el momento Que una fruta Te queda completamente Fuera de la línea de arriba Has perdido la partida Y aparte tenemos La tabla de evolución De fruta Que ya se la expliqué Pero ahí está bastante visual Que se ve el tamaño De la fruta Desde la más básica Que es la cereza Hasta convertirse De veces tu tamaño O quizás un poquito más Es la cual como usted ve aquí Ahí tienen esta recreación Que según tabla de naranja Se convierte en una manzana Usted cuando ya empieza A jugar acá Tiene todo lo que ya hablamos recién El puntaje El máximo puntaje Que has logrado en tu vida Los rankings Que pueden cambiarlo De un lugar para otro La nubecita Con la fruta arriba Que puedes ver A donde vas a lanzarla Al igual que en Tetris Que puedes seleccionar Donde van a caer las piezas Un dios indiferente Que solo arroja frutas Al vacío La pieza siguiente Que te va a lanzar Como las versiones Modernas de Tetris Agregaros la opción De tu saber Que pieza es la siguiente Para poder organizar Tu estrategia Otro de los factores Muy importantes Que tiene Switch Again Es el tema de las físicas Este es un juego de puzzle Pero también es un juego De físicas Físicas Pero como físicas Que tiene física cuántica Cuando usted desarrolla Un juego en Unity Usted puede por ejemplo Activar la opción De físicas Que por ejemplo Aparezcan las colisiones Que aparezcan la gravedad Que aparezcan todas esas cosas Y los juegos de físicas Se comportan como un juego de físicas Si yo lanzo la pelota Acá Esa pelota Vaya grabe la pantalla No sea así Porque me graba la cara Que no importa mi cara La gente Que pelota Cuando usted lanza la frutilla Y rebota en la naranja Esa no se va a quedar pegada Ahí arriba Esa va a caer Grabe para atrás Mire Va a caer Y va a rebotar Porque es un juego de físicas Es un juego de físicas Es un juego de físicas Tiene más colisiones Que Saber Punk 2049 Y eso es un problema Porque las piezas Nunca van a caer En el lugar Que tú quieres Si tienes muchas piezas Comprimidas Pueden generar fricción Y de repente Una pieza salir disparada Salirte del mapa Y perder inmediatamente Yo tengo piezas Hasta acá Y lanzo Una pieza acá Y esa pieza Comprime tanto Que genere una fuerza Desde abajo Que lance una pieza Hasta arriba Y se salga Perdiste la partida inmediatamente Pero como perdiste la partida inmediatamente Este es uno de los mayores errores De diseño que tiene este juego Pero la partida de verdad Se pierde O sea no es que perdiste Porque no puedes ganar Es porque el juego te dice perdiste El juego te dice perdiste En el momento que una pieza Sale del balde Dijémoslo como balde Del balde Ahora Porque es un problema de diseño Porque muchas veces Pasa por accidente Y lo que debería hacer el juego Es que si las piezas Se queden quietas Automáticamente Usted pierda En el momento en que Las piezas están estáticas Usted pierda Porque usted podría por ejemplo Tener una pieza acá Que sale volando para arriba Y se establece ahí No debería usted perder por eso Pero Te castigan un poco por eso Y a mi me parece eso Un poco injusto Vamos a grabar acá Una partida muy a la rápida A ver que sale en edición Ahí Un dios indiferente Con su mirada vacía Nos arroja al abismo De una existencia Cuyo propósito Luce es vedado Contenados al abandono Del yo Nos desvanecemos En un otro Que evoluciona Hacia el ser último Hacia el ser supremo La promesa de la iluminación Y el desvanecimiento De él La promesa De la santía La promesa De la santía La gran santía Vendrá Y yo estaré ahí Porque me arrepentí Gloria a la gran santía Gloria a su heraldo Entonces como pueden ver acá Logramos conseguir Muy rápidamente En un par de minutos Una piña Que es una de las tiers Más altas de fruta Porque después de esa piña Tienes que lograr mezclarla Con un melón Para al final Convertir esos dos melones En una sandía Y después la otra sandía Hacer otra sandía Y mezclarla En este juego Lanzas una pieza mal Y te puede arruinar Completamente la partida Si yo Una cereza Se me cae acá En este lugar Y no la logro hacer bajar más Un durazno Jamás lo podría mezclar Con la piña Y en el momento En el que dejo Esos bloqueos Y ya no puedo juntar Ciertas piezas grandes Significa que la partida Se acabó Si lanzo esta Y después la convierto En algo más grande Esa pieza roja Me queda completamente Bloqueado del camino Porque ahí yo tengo Que empezar a construir Desde arriba Eso es un problema A lo menos que Convierta esa naranja Junto con la manzana Y se convierta En esa fruta amarilla Que nadie sabe que es Mis conclusiones Acerca del juego Del suikage Es que es la adicción Pura Absolutamente Yo Tetris Que es como el pionero Dentro de este género De juegos Como de puzzles Más o menos competitivo En este caso Es competitivo Contra ti mismo Porque no puedes lanzarle Ataque a otras personas Sino que estás compitiendo Con tu propio puntaje Que ni siquiera podéis ver Como los puntajes mejores A qué persona Corresponden Juegas una partida Que te puede durar 5 o 10 minutos Y quieres jugar otra partida Que te puede durar 5 o 10 minutos Y así hemos pasado Muchas horas jugando A este juego Se lo mostré a mi pareja Lo compré inmediatamente Lo jugó decenas de horas Se lo mostré a una amiga Lo probó Y lo jugó Y lleva decenas de horas También Es la adicción Realmente pura Que Tetris Yo sé que para la gente Cuando conecta con Tetris Lo juegan indefinidamente Yo a la gente Que conozco Que juega Tetris Juega muchas horas Juega Tetris online Juega lo que sea Tetris Attack O Panel de Pond También es otro juego Que es simple de entender Pero a la vez Para poder pasar cierto nivel De hacer combos Requiere mucha práctica Suica Game No tiene nada de eso Te mueves de izquierda a derecha Te irás fruta Tienes que ser un poco previsorio Al Cómo lanzas el orden de las frutas Porque si lanzas frutas chicas Que se te meten entre medio Siempre es mala idea Entonces hay que intentar Tener las piezas grandes Y convertirlas chicas En grandes Y que no se te escape Mucha de entre medio Para que sea un problema ¿Qué espero de Suica Game En este 2023 Y en este 2024? Suica Game Lo primero que tiene que hacer Es lanzarse todas las plataformas Porque el mayor problema Que tiene en este momento Es que solo está disponible Para Nintendo Switch A 3 dolaritos Y recién acaba De llegar a Occidente Entonces lo primero Es lanzarlo como juego de celular Porque este juego está Hecho para ser jugado En celular Perfectamente También tiene que lanzarse En otros dispositivos Como Playstation Como en consolas de Microsoft Tiene que lanzarse en PC A través de plataformas Como Steam ¿Se podrá convertir Suica Game En el Tetris del siglo XXI? No estoy absolutamente tan seguro Porque el Tetris del siglo XXI Claramente es Candy Crush Que lo detesto Con toda mi alma Entendemos que este juego Se volvió famoso Principalmente gracias a YouTuber Y gracias a los streamers Hay que saber Que los YouTubers Y los streamers No es algo Que siga funcionando Siempre en el tiempo Porque los juegos Son de moda Estuvo la moda Del Among Us Estuvo la moda Del Only Up Del juego de Subir Caminando Estuvo la moda Del Fall Guys Y esta otra moda La moda Del Suica Game Quiere encargarme un video Hablando específicamente De los juegos De moda Que gracias a Influencers online Se han vuelto muy famosos Sería un tema Bastante interesante Para conversar con Puyito ¿O no? ¿Qué opinas? No sé Yo estoy camarógrafo Y ya no me dejan opinar Ah no opina yo Entonces yo opino que sí Yo le doy la respuesta Yo opino que sí Entonces esa fue La primera impresión Que tengo de Suica Game Un juego Que me generó Mucha adicción Que jugué la primera horita Y no pude parar Y seguí jugando Y seguí jugando Y seguí jugando Lo cual es muy triste Porque no he logrado Superar a los 3000 puntos Chicos Me quedé solo un punto Y mi pareja se logró A las primeras partidas Llegar a 3200 puntos Y ella me dice Pero Simón No te estreses Si el juego es de divertirse Y yo juego Y juego Y juego Y me estreso Y digo ¿Por qué chocha No puedo llegar a los 3000 puntos? Es que en el momento En que entra Una sandía Y después tenés otra piña Y tenés que mezclarlo Con otra piña Se te mete una cereza Entre medio Y la hueá ya no funciona Un poco Ya no tenés como juntarla Y la hueá Las físicas Te sacan la cereza Pero es la edición pura Y un juego muy entretenido Se los recomiendo a todos Es la pasta misma Necesitaron el internet Switch Si le gusta su Ica Game Si no le gusta su Ica Game Si no lo ha probado Si ha jugado juegos parecidos Si en realidad Usted es un gran fanático De Candy Crush Si usted es una señora Por alguna razón Que está viendo este video Y está en el nivel 15525 13428 De Candy Crush Recuerde Suscribirse al canal Ponerle a la campanita Para que lo notifiquen De los nuevos videos Y dejarnos un comentario También Porque nos ayuda mucho Con el algoritmo También se puede Unir Está el link En la descripción A nuestra comunidad En Discord Que está creciendo Cada día más Donde posteamos Ofertas Memes Conversamos de la vida Le damos apoyo Le tiramos un tiro Para arriba También Si es que se está sintiendo Un poco bajoneado Y también Si a usted le gusta El contenido que hacemos Y quiere apoyar Lo que hacemos Acá en el canal Puede también Suscribirse a nuestro Patreon Link en la descripción Donde tenemos Hartas cositas Para nuestros patrones Así que Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video De New LD ¡Suscríbete al canal!